Estamos aquí con la diputada de la coalición cívica Patricia Bullrich, con el diputado de Proyecto Sur, Claudio Lozano, y con la legisladora de Nuevo Encuentro, Gabriela Cerruti. A los tres, gracias por venir. ¿Alguno comparte la visión de Jorge antes de que esto fue armado por el gobierno? Yo lo comparto. A mí me parece que cuando se dicta una política, y esa política es una política que lleva adelante el partido de gobierno, y cualquiera de los integrantes de ese conglomerado toma decisiones que tienen que ver con esa línea. Eso no quiere decir que el gobierno se haya encerrado en un cuarto y haya dicho yo voy a hoy a impedir que salga Clarín. Pero cuando hay una decisión tomada y todos los soldados de ese ejército, digamos, aceptan esa decisión y la replican, están siendo conducidos por una estrategia del gobierno. Y que el gobierno ha planteado una estrategia de poner a Clarín en el lugar del sillón del acusado, ¿no es cierto? Es decir, de ponerlo ahí y estigmatizarlo, y pegarle y generar una situación de escrache permanente y de agresión, es evidente. Entonces, los soldados de ese ejército lo que hacen es replicar aquello que la conducción estratégica plantea. Entonces, no quiere decir que haya sido una decisión en el sentido conspirativo, pero que es una línea estratégica planteada por el gobierno, no tengo la menor duda. A ver, a mí me, primero me parece, me resulta extraño escuchar hablar de un gobierno, de un movimiento político que lo acompaña, que a esta altura del partido es bastante extenso y grande, como un ejército de los soldados que de alguna manera se encolumnan dentro de la conducción de ese ejército. Me parece que lo que más me llama la atención, y lo uno con el relato de Jorge en el bloque anterior, es que queda planteado en las entrevistas que ustedes hicieron, que es un tema sindical, con el cual yo no estoy de acuerdo en que se haya impedido la salida de un diario, me parece que son medidas extremas, como la toma de un colegio, a las cuales no hay que llegar, porque se vuelve en contra a la opinión pública de tu propio reclamo y de tu propio conflicto. Ahora, dicho todo esto, Jorge dice, pero fue el gobierno. ¿Por qué? Y más o menos porque es obvio. Bueno, porque es obvio, porque parece que fue el gobierno, entonces fue el gobierno, y como yo soy periodista lo puedo decir. Y me parece que de alguna manera, ahora, por suerte hemos bajado la desmesura de las cosas que se dijeron desde que esto sucedió hasta ahora, porque el primer día era el gobierno, era Moyano, todos lo veían, tenían las pruebas, era un atentado contra la libertad de expresión, había muerto un poco la democracia, digo, se dijeron cosas, como vos dijiste, estoy muy de acuerdo con tu pequeña editorial en el principio, muy desmesuradas, al estilo de la que dijo hoy Mauricio Macri. Digo, que fue un conflicto sindical, que esta gente lo manejó mal, que pueden tener o no el apoyo de los trabajadores de adentro de la... que se cuelan internas sindicales, de Moyano, el Partido Obrero, lo que fuera, adentro de un conflicto sindical, es una cosa. Que esto fue el gobierno contra la libertad de expresión y que murió la democracia, me parece que estamos hablando de otra cosa. Ahora, dicho esto, también me parece que el otro tema no es menor, porque, digo, acá también hay empresas, hay una empresa, como es el diario Clarín, a la que cuesta mucho hacerle cumplir la ley, en todo sentido, digo, ¿no? O sea, yo te puedo decir, en la ciudad de Buenos Aires se tienen que soterrar los cables por una ley de la legislatura y no logramos que soterren los cables. ¿Por qué? Y si se exige que soterren los cables, vamos contra la libertad de expresión. Entonces, si una empresa periodística que a esta altura del partido no es un diario, como dijo recién Jorge, es una empresa periodística, hoy el gobierno de la ciudad le acaba de otorgar, por licitación, una licitación compleja, porque era el único oferente, una licitación para que argan el sistema de Wi-Fi para las escuelas por 250 millones de dólares, en 5 años. Es la licitación más grande del gobierno de la ciudad y yo todavía estoy mirando cómo puede ser que las netbooks y las notebooks vayan a salir más de lo que salen comprobadas en algunos de los supermercados, digamos, en una licitación de 190.000 netbooks y notebooks del gobierno de la ciudad. Digo, es una empresa, por lo tanto tiene que cumplir las leyes como todas las empresas. No es un diario que si uno trata de que cumplan la ley está en contra de la libertad de expresión. Digo, y así como otra cantidad de cuestiones paradigmáticas, como fue cuando echaron a todos los delegados de toda la Comisión Interna del año 2000, que vos serás Ministra de Trabajo. No, eso no es así. Eso es una falacia total y absoluta. Yo fui Ministra de Trabajo y no recuerdo de ninguna manera, y repasé todos los momentos... Bueno, lo que hicieron las fechas, por ahí no recuerdo esos conflictos. No, no, pero entonces no, no lo digas así, porque no recuerdo el conflicto de Aerolíneas. No, no, pero recuerdo el conflicto de Aerolíneas, recuerdo todos y cada uno de los... Bueno, fue un conflicto muy grande, todos los periodistas lo recordamos mucho. Fue un conflicto muy grande, porque además, un conflicto donde no solo se echó a los delegados, a la Comisión Interna y a una cantidad de gente, sino que además después hasta se les prohibió el ingreso al diario. Digo, bueno, todos sabemos que nunca se pudo... Fue en el momento en que se me dijo... Fue en el año 2001. Si no lo recordaría. Que va a costar el año. No, no, no sé si. El conflicto de Aerolíneas fue el 2000. 2000. 2000. Si querés hablar, si no... Trato, trato. No, la verdad es que creo que sí es obvio que hay un conflicto específico entre el gobierno y Clarín. y que muchas veces ese conflicto embarra la cancha respecto a dar una discusión seria sobre algunos temas que creo que están involucrados en esta cuestión, que tienen que ver con el derecho y la libertad de expresión por un lado y tienen que ver con la libertad y la democracia sindical por otro. Ambos dos están puestos en cuestión, no para hacer desmesuras, pero efectivamente en la Argentina la libertad y la democracia sindical no funciona. Solo el 13,8% de los establecimientos privados tienen cuerpos de delegados electos. Clarín no es una excepción en este sentido y el ministro de Trabajo que no lleva a cabo estrategias serias para garantizar esto, abre una discusión sobre la libertad sindical en un tema como el de Clarín cuando en realidad este problema de la falta de libertad en Clarín tiene años. Entonces, en realidad se esgrime la libertad sindical de manera especulativa para poder montar otro tipo de discusiones. Del mismo modo que uno podría decir que efectivamente Clarín no es el portaestandarte de la libertad de expresión, ha tenido una actitud frente a la puesta en debate de la ley de medios que ha estado mucho más cerca de defender posiciones dominantes que abrir un debate serio en una Argentina donde cuatro empresas tienen el 83% de las empresas de infocomunicación en el país, en donde por lo tanto el debate sobre cómo debe ser una nueva ley de medios en la Argentina era necesario, Clarín tomó una actitud que tuvo más que ver con defender su posición dominante en ese sistema que otra cosa y la verdad que es muy difícil decir que es alguien que va a defender la libertad de expresión cuando no permite la expresión de sus propios trabajadores. Y esto no tiene que ver con una empresa. Digo, porque en Argra se da el caso que estuvimos viendo con todas las definiciones internas gremiales y demás, pero lo cierto es que no hay libertad y democracia citical ahí. Es cierto que en el año 2004 hubo 116 despedidos, entre ellos liquidaron a toda la gremial interna del diario Clarín en ese momento. Es cierto que hace dos años la voz del interior, que también depende del diario Clarín en Córdoba, procesó a los delegados del CISPREN por un conflicto gremial de la misma naturaleza. Sobran los ejemplos de la falta de respeto a la libertad citical. Ahora, eso no en Clarín no. Este gobierno, ¿por qué discute este tema con Clarín y no con el resto de los establecimientos privados? Ahí está mostrando que efectivamente hay otra... Acá hay una disputa de poder que en realidad nos embarra el debate en serio sobre los temas que hay que resolver. En la Argentina, para que efectivamente haya democratización, hay que garantizar la libertad y la democracia sindical y hay que garantizar la libertad de expresión. Ni Clarín defiende adecuadamente la libertad de expresión, menos aún la libertad sindical, ni el gobierno defiende la libertad sindical y tampoco hace bien los deberes en materia de libertad de expresión. Porque, si bien de un paso importante planteando el debate de la ley de medios, la verdad es que la práctica posterior, más allá de los límites de la ley de medios, que son importantes, ¿no? Porque, por ejemplo, el decreto que prorrogaba las licencias hasta el 2017 quedó vivito y goleando, limitando seriamente el efecto de la ley de medios de manera inmediata. Todo el capítulo de la digitalización quedó afuera del debate de la ley de medios. Entonces, digo, pero después el gobierno tomó una política que fue de acumulación de medios propios, que fue el tema de transformar medios públicos en medios vinculados exclusivamente a su facción partidaria. O sea que, efectivamente, en este tema tampoco ha dado cátedra en materia de democratización. Entonces, digo, me parece que nos están haciendo discutir un conflicto de poder donde lo que queda afuera es discutir en serio los temas. Los temas de fondo son expresión y libertad sindical. Sí, a mí me parece que, digamos, que la libertad sindical es un tema necesario en la Argentina. Es absolutamente obvio y evidente. Que esto sucede en muchas empresas argentinas. Bueno, sucede en los sindicatos. Los sindicatos en la Argentina son monopólicos. Es decir, un trabajador no puede elegir sindicato. No puede elegir a qué sindicato se afilia. O si elige, tiene que elegir un sindicato de segunda categoría. Es decir, tiene que elegir uno simplemente inscrito. Entonces, la garantía de la libertad sindical es la construcción de una determinada ley que genere una distribución del poder sindical. Esto no se discute. ¿Por qué no se discute? Porque lo que se ha discutido durante estos últimos años ha sido una discusión basada en el poder. La discusión con Clarín es una discusión absolutamente planteada como una estrategia del gobierno para construir un pensamiento hegemónico. Es decir, ¿qué hizo el gobierno? Puso a Clarín ahí para decir, ahora, como está Clarín ahí, que es el que me ataca, el que no me quiere. Cuando yo asumí como ministra de Trabajo, Clarín y La Nación me sacaron cada uno una editorial diciendo ¿cómo puede ir Bullrich al Ministerio de Trabajo si no es abogada laboralista? El anterior ministro de Trabajo no tenía título secundario. Es decir, que no era un problema contra ministra de Trabajo, mujer, Bullrich. Nada más. Ahora, yo no salí a pelearme con Clarín y La Nación porque me sacaron una editorial en contra. Me la banqué, como me la banqué siempre, donde estuve, en cualquier lugar. Porque creo que si yo salgo a discutir esas cosas, lo que estoy haciendo es desde el poder condicionando, con mi poder, el que podía tener como ministra, podía estar condicionando la palabra. Entonces, me parece que uno tiene que bancársela cuando está en política. Entonces, ¿qué hicieron con poner a Clarín ahí? Lo que hicieron fue justificar la construcción de un emporio, ¿no es cierto?, de medios comprado con plata de los argentinos. La falta de discusión de publicidad oficial, una cosa realmente increíble lo que está pasando con la plata de la publicidad oficial. La desfachaté de salir con propaganda directamente política. Con la plata de la gente van y ponen un aviso que dicen, vengan a la marcha tal. Esto yo, la verdad que no lo vi en la democracia, nunca vi que fuera tan desfachatado el uso del dinero público para hacer propaganda política. El canal del Estado, una desgracia. Es decir, realmente, no sé, a mí nunca en la vida me invitaron al canal del Estado. Nunca en la vida me invitaron al canal del Estado. ¿Por qué no me invitan al canal del Estado? Gaby, ¿tu mirada sobre la política de medios del gobierno? A ver, yo creo que es casi una ingenuidad, aparte de Patricia, decir que es un tema de que si Clarín critica o no al gobierno, ya hay que bancárselo o no, si sos político que te critiquen. Por supuesto, es así. Hay que bancárselo. Sí, pero lo que le digo es una ingenuidad, lo que estoy diciendo es que es una ingenuidad creer que lo que estamos hablando es si al gobierno le gusta o no que lo critique Clarín. Yo, mi mirada es que Clarín, el grupo, digamos, en general, es un grupo al que hay una cantidad de temas en los cuales puede tranquilamente que no se cumpla la ley, infringir la ley y ampararse en que es libertad de expresión y que entonces cualquier cosa que se diga por ese tema, digo, yo creo que así como Clarín... Sobre la política de medios... Yo creo que así como Clarín saca en tapa la semana pasada lo de Macarena Gelman y que se pidió que no se usara la decolicidad para que se pueda averiguar el paradero, el final de los padres de Macarena, digo, de la misma manera, yo creo que es un reclamo completamente justo de parte de todos los que lo hacemos que los hijos de la medicina real de Noble tengan que hacerse su ADN para que se pueda saber su identidad y para que los padres que lo están buscando puedan saber si son o no hijos apropiados y que todo termine en paz y bien. Eso es un tema privado. No es un tema privado. La restitución de los nietos en la Argentina no es un tema privado. Pero no, pero no, pero vos no podés utilizar a Clarín a partir de la decisión o no de la señora Ernestina de Robles de Noble y de ir a la justicia. Yo te estoy diciendo que aquellos temas... Ellos decidieron a la justicia y tienen derecho como persona a ir a la justicia. Patricia, yo lo que te estoy diciendo es que hay una cantidad de temas que tienen el mismo parámetro, que es que Clarín no cumple la ley, como lo dije en el caso de su torramiento de la Cámara. Son todos temas en los cuales cuando no cumple la ley Clarín, si uno dice lo que piensa con respecto a ese no cumplimiento de la ley, está atacando a la libertad de expresión. ¿Puedo intervenir dos segundos? Dos segundos. Porque si no, para no irnos al tema de los hijos de Noble, que me parece muy importante, pero no tiene que ver estrictamente con lo que estamos discutiendo acá. Yo quiero insistir en que ni Clarín ni el gobierno garantizan ni la libertad sindical ni la libertad de expresión, y quiero además vincular un derecho con otro. Cuando los periodistas no pueden organizarse gremialmente para defender sus intereses en una empresa, lo que estamos discutiendo es libertad de empresa, pero no libertad de prensa y libertad de expresión. Porque hay muchos trabajadores, incluso de Clarín, que en realidad no pudieron seguir escribiendo aquello que creían y terminaron afuera. Entonces, la libertad que deben tener los trabajadores de cualquier profesión para organizarse y defender sus intereses es clave a la hora de que efectivamente exista libertad de expresión en serio. Entonces, un derecho tiene que ver con el otro. Y segundo, este gobierno no está garantizando la libertad sindical ni la libertad de expresión. Y la libertad sindical no la está garantizando porque a pesar de que la discusión por ahí en ciertos pasillos no se ha dado, en realidad la semana pasada un congreso de 10.000 delegados en Mar del Plata, de una central a la cual se sigue ignorando, que no tiene reconocimiento. Y que hoy además el gobierno venga a esgrimir el conflicto laboral de Clarín después de ocho años, indica que en realidad lo que están discutiendo es otra cosa, que les importa un belín este tema. Entonces, nos parece que la obligación nuestra es poner sobre la mesa lo que está por afuera del debate de esta disputa de poder y que son los temas que importan para la sociedad. ¿Qué capacidad tienen que tener los trabajadores para decidir quiénes son los que lo representan y cómo garantizamos que exista libertad de expresión en la Argentina? Hay dos bloqueos, no hay uno solo. Hay bloqueo a la libertad de expresión y hay bloqueo a la libertad y la democracia sindical. Yo voy a terminar lo que vos me has preguntado con respecto a la política de medios de este gobierno. Yo creo una cosa, Marcelo, yo creo que durante muchos años los gobiernos hicieron política de medios poniendo pauta o comprando periodistas a través de los dineros de la CIA. Y todos lo sabemos y todos hemos sido periodistas y sabemos que esto fue así. Digo, la verdad es que este gobierno ha decidido otra cosa. Ha decidido dar la batalla por ahí de medios, bien, mal y en realidad hacerse cargo de una batalla que venía siendo dada por referentes sociales y de comunicación antes y que todavía falta terminar de implementar y ha decidido dar la batalla teniendo medios que de alguna manera permitan que se exprese gente que en la mayoría de los medios no se puede expresar. Porque lo que también está claro, que tenemos que decir cuando se habla de la libertad de expresión o no, es que sabemos dónde está la audiencia y dónde están los lectores en este momento en este país. Con lo cual, ¿cuál es el promedio, la cantidad, el porcentaje de audiencias que escuchan medios opositores al gobierno? Que lea información opositora al gobierno. Digo, realmente lo que puede hacer el gobierno con los medios... ¿Por qué dices que es opositor? ¿Por qué lo... Porque, a ver... Porque prende la televisión todos los días, Patricia. No, no, esa idea. Y ponerlo en el lugar de la oposición. Digo, el domingo... No, pero es que ahí está la construcción política. No, 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 es la construcción. Sí, el domingo que destilaron por los medios de comunicación todos los dirigentes de la oposición, todos, diciendo que había muerto la democracia, que era culpa del gobierno, que era el final de la libertad de expresión. Cuando hoy, tres días después, todos más tranquilos, estamos diciendo, fue un conflito sindical, se fue de las manos, hablan por primera vez los delegados sindicales después de tres días, y me alegro mucho que sea en el programa de ustedes... El solo hecho de poner, justamente, esta es la construcción política, el hecho de decir, ¿no es cierto?, estos medios que no dicen lo que yo quiero que digan de mi gobierno, que no ponen la tapa que yo quiero, porque Alberto Fernández llamaba todos los días a las 10 de la noche para decir qué tapa salía el otro día... Pero ahora escribió defendiendo a Clarín. Bueno, bueno, pero a Clarín, a Clarín, a todo el mundo llamaba. Entonces... ¿Esa es la libertad de expresión de Clarín? No, no, lo que te estoy diciendo, lo que te estoy diciendo es que desde el momento en que los medios decidieron seguir un determinado conflicto, porque el conflicto estaba, ¿no es cierto?, a partir de ahí dijeron, ahora hay medios oficialistas y medios opositores. Entonces, en la Argentina, esa realidad es a partir del kirchnerismo, antes no era así. No, no eran todos oficialistas, siempre era el gobierno de turno. No, no eran oficialistas, no es verdad. Hasta que caía el gobierno y entonces se ocupaban de hacerleño del árbol caído. No, no es así, entonces lo que vos querés... ¿Vos dirigiste una revista que era oficialista, opositora? No, en Página tampoco, pero eran dos medios completamente pendientes y todos sabíamos y todos sabemos lo que costó y todos sabemos por qué se robaron esos medios, porque no conseguían publicidad, porque no podían trabajar. De los grandes medios de los cuales estamos hablando... Página no cerró. Página no cerró, por suerte. Página no cerró y tiene mucha publicidad del gobierno. Yo lo único que... a mí me parece bárbaro que se dé esta discusión, me parece bárbaro que cada uno tiene su opinión y la... la única cosa que voy a introducir, solo para decirte a vos, Gaby, nosotros nos formamos con la idea que el periodismo tiene que ser crítico del poder. Que el periodismo crítico del poder no es necesariamente su opositor. Entonces, cuando se caracteriza a los medios opositores, después vos ves tal cosa, tal otra, tal otra. Ahora, nuestro trabajo, por lo menos cuando nos formamos juntos, nunca fue trabajar para decir que todo lo que el gobierno hace está bien y justificarlo y todo lo que los demás que critican al gobierno son una porquería, porque no era lo que éramos nosotros. Nosotros éramos tipos que criticábamos. Y cuando en una empresa no nos gustaba lo que pasaba, buscábamos a mí espacios. O cuando estábamos de acuerdo con algo, también lo decíamos. Pero sí, pero... Digo, porque nosotros hemos criticado una cantidad de cosas, hemos investigado y hemos contribuido en momentos en que otros diarios no criticaban, no investigaban hacerlo. Fondamentalmente era mostrar lo que está mal. Sí, pero yo creo que es algo, Ernesto, y me parece que es muy importante la discusión que se está dando en este momento. El poder político, el poder económico... El poder mediático, el poder... De todo, y lo único que está bien, pero yo te voy a decir una cosa, yo me acuerdo, yo me acordaba de algunos episodios que vos viviste en Página 12 porque cubrías economía y había más... Digo, ¿nosotros qué problema teníamos en Página 12? Si de repente nos metíamos a investigar algún tema que tenía que ver con algún anunciante fuerte en el gobierno. Esos eran los mayores problemas o los mayores límites que teníamos al trabajar en un diario independiente como era Página 12. La verdad es que yo... Taparon la corrupción de Grosso durante muchos años. Bueno, cuando tenías un anunciante fuerte tenías ese tipo de problemas. También, digo, sí, fue Página 12 la que contribuyó a que se conociera la escuela de shopping y que se conocieran todos los negociados de Grosso. Digo, cuando los medios no son eso, un medio que en cualquier caso vos tenés... Digo, y me acuerdo de vos porque como cubrías economía, digo, esos conflictos eran más... Siempre una mezcla entre las empresas, como es este caso de decir, los periodistas empujando. Está bien, don Néstor, pero en este momento hay algunos medios que ya no son diarios, como decía recién Jorge, como si estuviéramos hablando de diarios en un Estado puro. Digo, yo te estoy diciendo que la empresa Clarín hoy acaba de recibir una licitación del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por 250 millones de dólares. Vos contame, ¿cómo voy a suponer yo que esa empresa y que ese diario va a cubrir la campaña de acá, el día de julio? Decime, que hoy tengo que pensar yo de qué va a suceder ahí, digamos. Vos podés pensar lo que quieras. Yo lo que te digo es que... Son socios ahora, no es que es una pauta. Son socios en el negocio. Te voy a dar un ejemplo. En la última campaña del 2009, estuvo acá Macri, en la última semana, acá, frente a nosotros, donde estaba sentada vos. Y nosotros le empezamos a preguntar bastante severamente qué iba a hacer con Aerolíneas, qué iba a hacer. Y Macri empezó a decir que iba a privatizar todo, las FJP, Aerolíneas y todo. Y a nosotros nos divertía porque el último aviso de campaña de Néstor Kirchner, en la última lección que hizo, nos tenía nosotros como protagonistas en ese aviso, en ese reportaje a Macri. Y fue acá. Entonces, vos podés decir, pasa esto en tal empresa, pasa esto en tal empresa. Y después están los periodistas que empujan, no sé yo, desde el gobierno, es todo lo mismo. No, pero el gobierno no es todo lo mismo. Y otras son los periodistas que empujan... ¿Estás de acuerdo con el periodismo militante, con el concepto del periodismo militante? La verdad es que yo, cuando empecé a estudiar periodismo, empecé en la Facultad de Periodismo y en la agrupación Rodolfo Walsh, y no porque creía que tenía que ser verdadero neutro, sino porque creía que tenía que ser del tipo de periodismo... Era un periodista militante. Era un periodista militante de la derecha, y yo creía que tenía que ser una periodista militante de las ideas que yo creía. Creo que todos los que formamos Página 12 en su momento, defendíamos convicciones y lo hacíamos, y si investigábamos... No, ahora es un periodismo militante, militante de un proyecto político. Pero yo me acuerdo perfectamente el día en que Jorge Lanata decidió que Página 12 no salía como adhesión al paro de la CGT. Eso no es periodismo militante. Ahora vos te parece que hoy Página 12... Lo que pasa es que como el gobierno era el menemis, vos podíamos hacer periodismo militante sin ningún problema. No, no, pero vos creés que hoy Página 12, por ejemplo, puede hacer una investigación contra el gobierno? ¿Vos creés que hoy Tiempo Argentino puede sacar un artículo crítico contra el gobierno? ¿Vos creés que hoy 678 puede... El día que estaba Robert Cox en 678, que pensaron que iba a tener una actitud crítica a los medios, y hablaba de libertad de expresión, estaban todos anonadados. Entonces, el gobierno de los oficialistas... Y digo en lo que estoy de acuerdo, y digo en lo que no estoy de acuerdo, y por eso me dejó de desgritarme, digo que no estoy de acuerdo en casi... En un montón de cosas no estoy de acuerdo. Pero si vos tenés esa visión, lo que no entiendo es por qué reproducimos la lógica de cara o seca. Porque el problema es que en realidad estamos metidos en una discusión donde efectivamente no está la defensa de la libertad de expresión en la estrategia oficial, y tampoco está en el multimedia Clarín. Entonces, les agradecemos que vengan para nosotros, es un placer participar en esta discusión, y es muy bueno que eso ocurra. Así que... En medios oficialistas, en medios opositores, en TN, en Canal 7, en todos lados hay que respetar el tiempo. Y aparte, hay un medio oficial también interesante, encuentro bastante bueno, es mejor que Canal 7. Nos tenemos que ir, tenemos un corte más, ¿no? Vamos al corte.